Los fuertes vientos y lluvias que azotaron con la tormenta tropical Rina, provocaron nuevamente un peregrinar entre los vecinos del asentamiento irregular Las Fincas, Ranchitos y la Colonia Nueva Generación, por las inundaciones que se registraron en esos lugares, por lo que exigieron una pronta solución a esas irregularidades, con la construcción de un pozo de absorción o mejores construcciones en el pavimento. La gente afectada habló al respecto y esto fue lo que exigieron a las autoridades. Pues sí, la verdad es que lo que más falta allá es un pozo de absorción, porque cada vez que hay lluvias es lo mismo lo que pasa por acá, mayormente en toda esta calle y aquí alrededor. Y eso pues gracias a Dios no siguió la lluvia porque si no se hubiesen metido hasta las casas. Que lo más pronto posible que si le pueden dar solución, no sé, ya sea la consultora o las autoridades a ver si pueden hacer algo. Pues sí, que hagan otro pozo por acá para que se pueda ir el agua, si no, no les digo, si se llega la lluvia va a entrar agua aquí en la casa. ¿Hace falta no? Hace falta, mucha falta, no sé qué están haciendo allá en el monto, están abriendo otro pozo, nomás abren un canal, se llena, ya estuvo, ya no hay dónde que siga yendo el agua. Si no, nos inundamos, sí, pues sí, que hagan un pozo de absorción, sí, es todo. Con imágenes de Julio May informó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.